En un rápido y efectivo operativo de inteligencia, la División de Robos de la Policía Nacional capturó a dos raqueteros que tenían dos armas de fuego escondidas en su vehículo, cuando se encontraban por la Avenida México en La Victoria. El personal de la División de Investigación de Robos capturó a dos integrantes de una banda criminal a bordo de un vehículo minivan con dos armas de fuego totalmente abastecidas. Ellos pretendían asaltar un grifo, sin embargo la labor policial los capturó antes que traten de cometer este evento criminal. Los detenidos fueron identificados como Roberto Bernardo Castro Vallejos, de 50 años, alias Veloz, y Jesús Guerrero Cáceres, de 45 años, alias Orejas. Ambos, de nacionalidad peruana, serían miembros de la banda criminal Los Bravos del Sur. Roberto Castro dijo que tanto la camioneta como la minivan no les pertenecía. Asimismo, negó tener antecedentes delictivos. Ambos detenidos fueron conducidos a la sede de la DIRINCRI para las investigaciones de ley. Y un grupo de jaladores...